Nos encontramos en el templo de Santa Cecilia, en la Santa Cruz, en el barrio de Tierra Blanca, que recién lo acaban de abrir, nos explica, ¿cómo sucedió? Bueno, cerca de dos meses estuvo cerrado y en riesgo de cerrarse en su totalidad, ya que había alguna falta de comunicación entre las personas y el padre. Pues viendo la necesidad, me tomé la atribución de ser ahora la persona encargada para levantar el templo y retomar las tradiciones que antes se tenían, la fiesta tradicional, que era muy bonita, ¿verdad? Y ahora, con apoyo de todos los vecinos, se han estado recaudando fondos para subsistir de todas las deudas y necesidades del templo. La fiesta era de Santa Cecilia, ¿vale? En noviembre, la fiesta. El 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Y este año piensan volver a retomar la fiesta de Santa Cecilia. Y esperemos que con el apoyo de los demás, ¿verdad? Hacerla, pues, tradicionalmente, pues, bonita. El 22 de noviembre. Sí. Sin embargo, en estos momentos, hoy por la mañana, ya salió el madero, la Santa Cruz, un cual culiacán, porque también adoran aquí a la Santa Cruz. Sí. ¿Sí? ¿Se la llevaron a dónde? Al cerro, y allá le hacen, allá la veneran, allá le rezan, danzan, y la traen el día 2, la velan, para amanecer el 3, y le hacen aquí su fiesta. O sea, que de hecho tienen tanto a la Santa Cruz como a Santa Cecilia. Sí, así es. San Antonio también lo tuvieron aquí, bueno, lo tienen todavía. Es el que llegó primero aquí. Le decía, lo que pasa es que no lo ponen de cabeza. Pues no. Por eso se va para otros lados. ¿Piensan a hacer algo ahora con motivo de la Santa Cruz el 3 de mayo? Sí, va a ser la... Viene gente de México como en una peregrinación, le hacen fiesta desde la noche, o sea, llegan aquí con ella, aquí la hacen como una tipo de velación, luego en la mañana del domingo a las 10 es la misa. Con mañanitas. Con las mañanitas, y todo el día es de fiesta. A ver, entonces, desde el día 2 hay fiesta. Sí, desde el día 2. Para amanecer el día 3, que es el primero día de la Santa Cruz. Sí. La misa principal es a las 10 de la mañana. Ajá. Sí. Donde supongo, le cantan mañanitas, le hacen la fiesta. Sí, rembanda. Bendición de las fiestas. Este día 3 de mayo. Sí, este domingo. Que es próximo. Concierto. Sí, así es. Entonces, ¿va a haber una bonita fiesta aquí? Sí. Se ve bien, se ve bien. ¿Por qué no invitan a la gente que lo está viendo por televisión? Pero explíquenle bien cómo se llega. A ver, explíquenle usted. ¿Tú? Sí, Dios. Bueno, pues estamos ubicados sobre la avenida Lázaro Cárdenas, casi esquina Constituyentes, este, poco antes de la entrada al estacionamiento de la Comercial, y los esperamos que asistan a misa. Ojalá, les decía yo, ojalá que convenzan a los de la Comercial Mexicana para que les permitan el acceso acá por el estacionamiento, porque está muy angusta la calle. Sí. Y además, no se ve el estacionamiento que tienen aquí, que no es muy grande. Entonces, eso como que dificulta venir para acá, ¿no? Sí. Entonces, sí se va a tratar de hacer un acercamiento con el gerente para poder llegar a un arreglo sobre una reja, para que nos permita el acceso por los dos lados.